No te importas bien que la ducha te queda calentito el daño Bárbaro No te importas bien que estés chiquito Qué hagas? ¿Habras bien? y 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